Buenas tardes. El trabajo que voy a dar es que voy a hacer una ciencia más extenso. Me voy a situar, voy a dar lectura a esta parte basándome básicamente en tres conceptos fundamentales. Los tres conceptos fundamentales, uno de ellos es el territorio, las prácticas y el otro es el tipo de política. Bueno, el siguiente trabajo de investigación tiene el objetivo de describir algunos de los fenómenos sociales y culturales más significativos relacionados con la cultura urbana y ciudadana. Por ejemplo, en las formas que asume el entretenimiento en la plaza de Garibaldi, destacando los fenómenos culturales en hecho, la apropiación simbólica y la liberalidad. Por tanto, la siguiente exposición se inscribe, uno, dentro de los estudios que sobre la cultura urbana y el culto libre se realizan en la sección de estudios del maestrador de hoy, en el S.P. Camachando, donde se han abordado diversos tópicos relacionados con el culto libre, analizando los siguientes escenarios como los blogs, el culto hoy, las artes escénicas, los paseos del culto libre, las carreras de los móviles, los centros, los centros, las artes comerciales, entre otros. En investigación sobre la plaza Garibaldi, parte de una visión y una metodología llamada de cerca y de adentro, y utiliza la categoría de mancha cultural para caracterizar las áreas especializadas que surgen sobre la avenida San Juan, del tránsito y del caos central, a partir de fenómenos poderos como la diversidad, la fragmentación y la discontinuidad cultural. En investigación nos realizamos un estudio, aclaro, sobre el mariachi, considerado como el símbolo más importante alrededor del cual se producen intervalos o atmósferas luminales o de ausencia, donde se reproducen vivencias y experiencias de diversos tipos, opuestas a las experiencias y prácticas cotidianas o laborales producidas por la música del mariachi. Dice, durante la época colonial, el barrio de Huejupán, uno de los cuatro mares que llegaba a la naturaleza de la nación, en los titlán, proyectada por los mexicas, desde su llegada al espacio marco, en 1865, fue llamada, con el sobrenombre, el barrio de Santa María la Redonda o de la geográfica. Durante la época colonial, formaba parte de la parcialidad del índice de San Juan de los titlán, como yo, localizada en su comité de la ciudad de Espacho, español. La parroquia de Santa María la Redonda, integrada fundamentalmente por indios negros y mulatos en el XVI, fue fundada en ese mismo siglo en un sector marginal de la ciudad, fuera de la traza urbana establecida por los españoles, que entonces llegaba hasta la acequia del apartado, con calle Lapejo. Al sur del barrio de Huejupán, se localizó otro barrio llamado Moyotlán o San Juan de la Penitencia, durante la colonia sede de la parcialidad de indios de la isla de Celos Tintas, decisión que administraba y custodiaba los recursos y bienes que las comunidades de indios poseían alrededor de la isla Ciudad de México. Ambos barrios, San Juan al sur y Santa María al norte, quedaron integrados periféricamente a la ciudad española, con la apertura de la primitiva calle de San Juan de Letrán, que formaba una frontera y corría entre Arco de Belén y el barrio de Santa María de la Redonda, quien tomó luego, a lo largo del trayecto de la avenida, diversas momentáneas. Los barrios quedaron en este proceso involucrados dentro de un conjunto diverso de actividades sociales y prácticas religiosas relacionadas principalmente con las instituciones de la organización, es decir, con los conventas, iglesias, colegios y hospitales que se establecieron a los lados de esa corteja. Ya para el siglo XIX, la ciudad comenzó a experimentar diversos cambios y nuevas tramas del crecimiento urbano tras el arribo de los espectáculos nunca vistos como el circo de 1809. Desde finales del XVIII, comenzaron a llegar a la ciudad de Inglaterra, los teatro, las primeras compañías acrobáticas europeas, luego de los circos, desde 1808 hasta 1870. En ese índice aparecieron también los diólogos adestáticos, y tuvo lugar el resurgimiento de los patros de Marona, quienes se localizaban fuera de las trazas palomas, en casas, quintas, plazas, parajes y avenidas de la ciudad, ante la ausencia de espacios comunes para estos propósitos. La particularidad de este proceso reside en que alisar de las constantes guerras internas, invasiones en el camino de militares y extranjeras, el entretenimiento y el espectáculo público y no de industria, son quienes introducen los cambios urbanos y sociales generados por esta actividad. Durante la República Restaurada, época de Juárez, la ciudad asume un lenguaje moderno, la ciudad se transforma lentamente en un espacio público de sacralizales, se abren y construyen nuevas calles y se establecen nuevas envergaturas, las plazas y jardines cambian de nombre, significado y funciones urbanas. La actual Plaza Garibán, durante este periodo, cambia su nombre por el de Plaza Jardín, sustituyendo al anterior llamado, en la zona se llamaba Vila de La Habana, en 1867. Durante el periodo del Porfirio, los barrios de San Juan y Santa María, se transforman en centros de población densamente poblados, habitados, donde se concentraba una gran cantidad de establecimientos educativos, económicos y culturales, como es la zona de la Santa María de La Habana, que deja de ser un espacio marginal para transformarse en un espacio popular, festivo, ya para finales del siglo XIX. Ese espacio público aglutinó una parte de las actividades sociales y de entretenimiento de los sectores pobres de la ciudad, provenientes de los numerosos barrios localizados al norte de la ciudad, como de las colonias moreros, guerreros, granbillos, gallegones, quienes garcian de estos espacios de entretenimiento colectivo en sus lugares de la ciudad. La Plaza del Jardín es el centro de estos grupos, el lugar de encuentro y de reunión. Sículo XX. Dos años después del inicio del gobierno de Oregón, aparece frente a la plaza Garíbal, frente a la plaza entonces llamada El Jardín, bautizada por Madero como Garíbal en 1903, el bar de Chalán en 1922, justo en la época cuando aparecieron los primeros debates entre intelectuales y políticos sobre la identidad de los mexicanos y los mexicanos, los maravillenses. En los 20s, ocuparon y se acopiaron de la plaza, cuando ésta había un espacio con un gran arraigo popular, ocupado por sectores populares muchas décadas antes de su llegada a la plaza. La popularidad alcanzada por la plaza, medializada por el siglo de los años 30, 40, por la radio, el teatro, las carpas, los múltiples eventos políticos de la época, entre los 30 y 40, permitió perfilarse como uno de los espacios simbólicos más significativos y evocativos de la nacionalidad. Sin embargo, la recién plaza de Garibaldi adquirió una nueva dinámica social cuando el entretenimiento se hace en octubre, si entendemos que en el clínico, los horarios industriales serán más duros y gritos, quedando sólo los horarios despertivos y nocturnos para el entretenimiento público de la sociedad. Paralelo al proceso y a los debates de institución política y biológica sobre la sociedad mexicana, la imagen antigua de la calle de Sacuán de Letrán se moderniza con su ampliación en 1933 y con el asentamiento de nuevos espacios antipetónicos como los edificios del Banco de México, Palacio de Bellas Artes, la edificio de la Mascara, el Nacional, la primera edificación de los eventos de México, o la Torre de la Cina Americana en 1950, reforzando de esta manera la función centralizadora de las ciudades. De este proceso surge un bulebar cuyas características más significativas son la urgencia y la diversidad, ligado fundamentalmente a la práctica del consumo y entretenimiento masivo. Después de la ampliación de San Juan de Letrán en los años 30, aparecieron a lo largo de su trayecto inicial diversos espacios de sociabilidad ligados al entretenimiento público como fueron los cines, teatros, campos, circos de diversión como salones de baile y el consumo, tiendas de ropa, restaurantes, cafés, fragmentando los tiempos del territorio. La zona de los caídos fue otro de los territorios que durante este proceso de modernización hasta la década de los 90 del siglo XX formó un eje nocturno junto con la Plaza Garibán muy peculiar en sus inicios zonas peripéricas de la ciudad luego convertidas en colonias después de estar asociadas a múltiples problemas estructurales de la ciudad convirtiéndose en el eje de políticas de intervención y responsabilidad urbana pero también junto a el terreno un espacio público, cinematográfico de los dramas sociales que habían sido la modernidad de Brasil. A partir de la década de los años 70 después de la ampliación de la avenida de San Juan y la repuncionalización de los barrios que rodean el centro de la ciudad con la apertura de nuevas vías rápidas entre estos visuales desde noviembre después de que será por la norte los entornos y conteras que incluyen la inclusión del proceso subterráneo o metro en este caso. En los años 80 se consigue diversos efectos por ejemplo la desatación de la zona norte del eje la desatación de los grandes salas de cine del centro y en particular la localidad sobre los telos de San Juan y aparecer en su lugar estos grandes municipios ya los que había hecho en la calle de la avenida tiendas, bazares, plazas comerciales o de computación procesos que terminaron con inhibir y transmitir la parte de las dinámicas comerciales y culturales desde los años 30 por el cielo y vieron esta importante calle en sus lados. Actualmente solo la Plaza Garibaldi y su entorno concentran parte de esta actividad sobre la actual en el centro histórico de la ciudad de México. Sin embargo la vieja plaza de indios del barrio de Jopofa actual Plaza Garibaldi es un punto de reunión una mancha cultural donde anualmente se da visitar miles de personas entre intelectuales oficialistas políticos, músicos artistas, carpinteros oradores, amarillas o comerciantes así como amas de casa grupos de familias turistas nacionales extranjeros y el territorio desde esta perspectiva se aborda desde el punto de vista simbólico es decir a partir del significado y de las representaciones que den se portan los actores en la plaza dejando en claro que el territorio y el espacio así como el tiempo son productos sociales históricos opuestos al tiempo natural y al territorio meramente físico de esta manera debemos comprender que en la plaza garibaldi no existe un tiempo único sino múltiples tiempos y momentos fragmentados por dos condiciones y relaciones por un lado la dispersión y la congregación con unidad la agregación o la cohesión el territorio se convierte en este sentido en un escenario festivo donde se invierte en orden espacial y temporal se construyen atmósferas originales que recrean el mito de la plaza sin embargo este ritual con una actividad constante que impone y ratifica una y otra vez las reglas de la fiesta en este sentido el territorio no es un contenedor solo sino una construcción histórica y social donde arquitectura y prácticas actúan como no dispositivos que articulan vivencias y experiencias de los actores el rito norma sanciona unifica y rectifica conductas prácticas e imaginarios las prácticas por su dimensión se agrupan en las laborales y en las socioculturales y se consideran disruptivas del orden social generando procesos de la construcción territoria la nocturnidad y la fiesta como tiempo y condición aparecen como elementos disruptores del orden tradicional establecido la nueva temporeridad inaugurada por la modernidad inauguran nuevos espacios de socialidad que se introducen lentamente dentro de la trama urbana de la ciudad como fueron los celebradores los cafés los casinos los restaurantes alterando los entornos y fronteos es decir por la llegada de la modernidad surgen atmósferas sociales marcadas por imaginarios y prácticas particulares que alteran los usos significados la nocturnidad y el placer de festejar nacen con la primera modernidad industrial la noche se transforma en una ruptura del orden cotidiano y laboral impuesto el sujeto en este proceso se convierte en ciudadano en un ser moderno reglamentado y normal según el modelo con nuevos códigos de conducta urbana en este proceso de ruptura la fiesta integra y relaciona a grupos personas historias biografías lenguajes en la ciudad diversos autores como Edmund Lich van quien tiene Victor Turner muchos de los sociólogos han estudiado desde la cultura a estos procesos comunes de paso o procesos de ausencia temporal entre una condición espacitemporal y otra los intervalos antemporales se organizan a partir de una serie de etapas o bases aplicadas al caso de su y aquí presentado son tres etapas la primera es la preliminar que es la que es la que y repiere una etapa está relacionada primordialmente con la entrada los preparativos y los ceremoniales que anteceden la fiesta colectiva es decir con la segregación de los grupos de sus territorios y espacios habituales dos en la parte B en la parte liminar que se llama también límite es una etapa caracterizada por la ruptura y la alteración real simbólica de la relación entre espacio y tiempo los sujetos se encuentran cuando están congregados con los mariachis en este proceso bajo una condición antigua ni uno ni otro en el índice generada por la evocación simbólica y musical en presencia del símbolo más importante de la plaza que es el mariachi en este caso el mariachi surge como un dispositivo cultural que ahí segrega los actores dedicados en el sector mundial los sujetos observan sus roles sociales para integrarse con un actor más en la pieza en la plaza Gabriel estos intervalos de tiempo o espacios atemporales se expresan en fenómenes como la congregación destacándose dos grupos por un lado en el primero tenemos a los grupos quienes tras haberse apropiado de algún espacio de la plaza banca parandilla o silla se organizan para convivir canchar y marco reproduciendo durante este tiempo valores sociales como la solidaridad el respeto o la convivencia otorgando al grupo una identificación territorial más significativa pero también una identidad cultural y un sentido de pertenencia el segundo grupo es aquel que se cumple alrededor del símbolo más importante de la plaza el mariachi en este interludio o ritual de paz los sujetos se apartan de su entorno a través de interpretación musical estimulando por esta vida los imaginarios los recuerdos las vivencias una y otra vez revividas por la música del mariachi el símbolo el símbolo del mariachi reproduce el mito de la plaza es decir el tiempo histórico que da inicio a esta tradición en la ciudad con la fundación del mar de la mar de los 22 y el grupo del mariachi en los años 30 y 40 como se ha sugerido la plaza contiene una memoria histórica viva y reproduce valores simbólicos y colectivos y llanamente durante los tiempos el diurno laboral y en los tiempos festivos una gran conclusión digamos que históricamente la plaza Garibaldi se presenta como un espacio urbano territorializado territorializado y vino marcado por un conjunto de prácticas festivas reconocidas usualmente como prácticas recreativas sobre el entretenimiento pero que son depositarles en un cierto tipo de eritros ceremoniales que propician su apropiación colectiva como una dimensión compleja de la vida y cultura y baja de la capital mexicana las prácticas sociales de la plaza no son actividades que carecen de sentido por el contrario hemos demostrado como las prácticas sociales tienen objetivos y son fuerzas productoras que responden a finalidades concretas que afectan la relación espacio-tiempo finalmente las prácticas sociales y los procesos de apropiación espacial son resultado también de los cambios y transformaciones espaciales lo que nos lleva a reinterpretar las formas de la cultura humana no solo para destacar la importancia que tiene la cultura en los procesos de urbanización contemporánea sino para valorar los efectos culturales que generan las grandes transformaciones que están supliendo las grandes concentraciones humanas gracias gracias aplausos